La piel oscura ayuda contra el cáncer de piel, pero no absorbe la vitamina D. El cáncer de piel es un tipo de cáncer muy común. Cada año más de 13 millones de personas son diagnosticadas con esta enfermedad y unas 65.000 mueren por su causa anualmente. El cáncer de piel no es juego. Es una condición delicada que puede voltear tu vida de cabeza y en la mayoría de los casos, cerca del 90% de los cánceres de piel son causados por la exposición a la luz ultravioleta. El riesgo de cáncer de piel puede reducirse con el autocuidado y las personas con pieles oscuras tienen un poco más de ventaja sobre las personas de test clara en cuanto a la incidencia de estos casos. No obstante, aún pueden padecerlo. Por ello, en el video de hoy, la piel oscura ayuda contra el cáncer de piel, pero no absorbe la vitamina D. Te contamos todo sobre las pieles oscuras y la prevención del cáncer de piel. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el cáncer de piel? Según la Clínica Mayo, el cáncer de piel es el crecimiento anómalo de células de la piel que suele presentarse en las zonas más expuestas al sol, aunque no es limitante. Esta reproducción celular puede apreciarse con formaciones diferentes de tejidos sobre la piel, como lunares, manchas, ulceraciones, entre otros. Existen cuatro tipos de cáncer de piel, el melanoma, el cáncer de piel no melanoma, el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Todos ellos y sus variantes pueden surgir como consecuencia de la exposición frecuente a los rayos de luz ultravioleta. ¿Pueden las personas de piel más oscuras tener cáncer de piel? Sí, las personas de piel oscura pueden padecer cáncer de piel. Un error común que se ha convertido en un mito es creer que las pieles oscuras no son susceptibles al cáncer de piel, debido a que cuentan con una mayor producción de melanina. Pero la realidad es que las personas de pieles oscuras, sin importar su tono específico de piel o su raza, también suelen mantener los mismos factores de riesgo que las personas de pieles más claras, como la exposición frecuente a los rayos de sol. Aunque por lo general el cáncer de piel tiene menor incidencia en las personas de piel oscura, aún hay un alto porcentaje de riesgo. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en el año 2018 se detectó un caso de melanoma por cada 100.000 personas de test oscura, en contraposición con los 25 casos detectados por cada 100.000 personas con test clara. Si el tono de tu piel es oscuro o si eres latino, afrodescendiente o asiático, aún tienes un porcentaje de riesgo de desarrollar cáncer de piel. Pero lo que es fundamental practicar es el autocuidado preventivo y consultar al médico especialista ante la menor sospecha de una anomalía en tu piel. ¿Por qué el cáncer de piel es menos común en las personas de piel más obscura? La razón por la que las personas de test oscura tienen menos riesgo de cáncer de piel es por la melanina, un pigmento que da color a la piel. La piel se divide en tres capas, la epidermis, la dermis y la grasa subcutánea. En la capa más externa, que es la epidermis, se producen melanocitos, un tipo de célula que genera la melanina. Mientras más producción de melanina hay, más obscura es la piel de las personas. La melanina actúa como un protector natural de la piel, ya que absorbe los rayos ultravioleta y los transforma en calor, protegiendo a las células de la acción oxidativa del sol y reduciendo el riesgo de quemaduras solares. Cuando nos exponemos al sol, las síntesis de melanina se activan. Es lo que genera la apariencia de quemado o bronceado típica de cuando vamos a la playa. En las personas de test clara es más visible porque tienen una producción menor de melanina, lo que hace que su piel sea menos resistente al sol. Mientras que las personas de test obscura pocas veces alcanzan a broncearse o quemarse, ya que su producción de melanina las protege. Este efecto protector de la melanina es lo que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de piel en las pieles más obscuras, así como en las personas de grupos étnicos como los afroamericanos, los asiáticos, los latinoamericanos y los indígenas. De hecho, se considera que el nivel de melanina en la piel tiene un efecto similar a los factores de protección solar o FPS de los factores solares, por lo que según los expertos, las personas afroamericanas cuentan de forma natural con un factor de protección de 13.4, mientras que las personas de test clara, como los caucásicos, solo alcanzan un 3.4% de protección. En este sentido, las personas cuyos tonos de piel son más oscuros cuentan con mayor protección solar natural, lo que reduce su riesgo de desarrollar cáncer de piel, pero aún así no están exentas de llegar a padecerlo. ¿Cuáles son los riesgos asociados con el cáncer de piel en personas de pieles más obscuras? Debido a que las personas de test obscuras suelen creer que no son propensas al cáncer de piel, suelen ignorar las señales principales de presencia de cáncer, lo que las hace más vulnerables a la enfermedad, la cual se extiende silenciosa y avanza en etapas antes de ser diagnosticada. El principal riesgo para las personas de test obscura es acudir al médico de forma tardía, lo que retrasa el diagnóstico y la atención, haciéndoles más propenso a cánceres más agresivos y con menores posibilidades de vida. Igualmente, debido a que el porcentaje de cáncer de piel es menor en las pieles obscuras, hay un mayor porcentaje de riesgo de recibir un diagnóstico erróneo, lo que retrasa el tratamiento e incrementa el riesgo de mortalidad. Según la Academia Americana de Dermatología, el cáncer de piel suele diagnosticarse de forma tardía en las personas de pieles obscuras, justo cuando la enfermedad se encuentra más avanzada e incluso se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos, lo que luego deriva en metástasis con la expansión hacia los órganos internos. De igual forma, las personas de mentes obscuras suelen experimentar el surgimiento de cáncer de piel en áreas que usualmente no están expuestas al sol, como en las plantas de los pies, las palmas de las manos, la ingle y en la cavidad bucal, lo que permite comprender que son susceptibles a desarrollar otras formas de cáncer de piel, no melanomas como los carcinomas. En pocas palabras, el mayor riesgo es un diagnóstico tardío que puede derivar en el avance de la enfermedad y un pronóstico de recuperación poco alentador. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de piel en personas de tez obscura? El cáncer de piel puede tener diversas características y en algunos casos puede ser difícil identificarlo. Lo más común es que aparezca un cambio en la zona de la piel, que puede ser en las áreas expuestas al sol o en las zonas ocultas. En algunos casos, puede presentarse en las orejas, los labios, el rostro, el cuero cabelludo, los hombros, la espalda y en las pieles más oscuras, en las plantas de los pies, el interior de las piernas y en las palmas de las manos. También puede tener apariencia de una simple mancha, un lunar, una quemadura o una ulceración, dependiendo del tipo de cáncer. Los síntomas más frecuentes son manchas, lunares extraños o ulceraciones con coloración marrón oscuro, púrpura, gris ceniza y negro. En cuanto a los lunares o manchas, su coloración no es uniforme, por lo que una zona puede ser más oscura que otra. Las formas de las manchas y lunares también son un signo característico, que suelen ser asimétricas, con bordes dentados y más grandes que un guisante. La textura de las manchas también puede ser diferente al resto de la piel, al tracto que puede sentirse áspera, escamosa y seca. Si la mancha o el área afectada se transforma en llaga o ulceración, puede llegar a sangrar, por lo que también es un síntoma que no debe dejarse pasar. Las manchas o lesiones cancerígenas en la piel pueden empeorar con el tiempo, especialmente si no reciben el tratamiento necesario. Si has notado una ulceración, llaga o mancha diferente que no sana, lo mejor es que consultes con un dermatólogo o un oncólogo. ¿Qué causa el cáncer de piel en las personas de test obscura? Aunque las pieles obscuras cuentan con un mayor factor de protección ante los rayos ultravioletas, aún pueden verse afectadas por los mismos. Aunque esta no sería la primera causa de cáncer en las pieles obscuras, siempre es una posibilidad real. Pero las causas más frecuentes de cáncer de piel en quienes tienen test obscura son los cambios genéticos que se gestan en el ADN y que inciden sobre la salud celular. Los factores de riesgo pueden ser diversos como exposición a cancerígenos ambientales, uso de camas solares de bronceado, exposición a la luz azul de las pantallas de equipos electrónicos, o cambios genéticos por factores hereditarios o del mismo organismo a lo largo de los años. Si has notado cambios en algún punto de tu piel como manchas nuevas, lunares extraños, lunares de nacimiento que han cambiado de forma, úlceras sin motivo aparente u otras anomalías, no dudes en consultar al médico. ¿Cómo prevenir el cáncer en pieles obscuras? Las estrategias para prevenir el cáncer en pieles obscuras son las mismas que en otros tonos de piel. Veamos. Cuídate del sol. Aunque sientas que tu color de piel te da una mayor resistencia al sol, es importante que igual te protejas del mismo. Para ello, evita exponerte al sol en sus horas más intensas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Usa protector solar. Los protectores solares son necesarios para reducir el impacto de los rayos UV en la piel. Los mejores son los que tienen un FPS de 50. Algunas marcas dermatológicas están creando protectores solares para pieles obscuras que ofrecen una protección ajustada a tu tipo de piel. Recuerda aplicar el protector solar entre 15 a 30 minutos antes de salir de casa o exponerte al sol. También debes volver a aplicarlo cada dos horas, en especial si has transpirado o te sumergiste en el agua. Mantente bajo la sombra. Cuidarse del sol también implica elegir la sombra, especialmente en lugares abiertos. Si vas a la playa, el campo o el parque, busca resguardarte del sol bajo la sombra de los árboles, sombrillas o techados. Usa ropa para el sol. La ropa de manga larga te ayuda a reducir el impacto del sol en tu piel. Igualmente, la ropa deportiva con filtro de protección. También puedes usar sombreros amplios, lentes oscuros y otras prendas de vestir que reduzcan el paso de la luz del sol. Evita la luz azul. Para prevenir el cáncer de piel, también es importante reducir la exposición a las lámparas de rayos ultravioleta, como las que se emplean en las camas de bronceado. Las pantallas de TV, smartphone y demás equipos también emiten luz azul, un tipo de luz que, al igual que los rayos ultravioleta, pueden generar cáncer. Para evitarlo, reduce su uso o utiliza protectores solares con filtro de luz azul. Solicita ayuda a tu barbero. Tu peluquero o barbero puede indicarte si nota algo extraño en tu cuero cabelludo. Conversa con él para que te ayude a mantener bajo supervisión esta parte de la piel. De igual forma, tus familiares cercanos pueden ayudarte a tener control sobre áreas de la piel que no podemos ver fácilmente, como la espalda y la parte posterior de las piernas. Mantener una revisión general de tu piel y de las áreas mucosas, como la cavidad bucal, es importante. Para detectar cualquier anomalía, hazlo una vez al mes con el apoyo de un espejo grande y un familiar. La piel oscura absorbe menos vitamina D. Debido a que las pieles oscuras tienen una mayor carga de melanina, pueden reducir el impacto del sol en las células y proteger el ADN. Pero esta ventaja también puede resultar una desventaja cuando se trata de mantener otros aspectos de la salud. Mientras mayor es la concentración de melanina en la piel, menor es la capacidad del cuerpo de sintetizar la vitamina D que se obtiene a través de los rayos solares. Esto reduce los niveles D25-Hidroxivitamina D, lo que puede poner en riesgo la salud de las personas de piel oscura. La vitamina D es un tipo de micronutriente esencial para la absorción de otros micronutrientes, como el calcio, el cual es necesario para mantener la salud de la estructura ósea. Tener niveles bajos de vitamina D también pueden incidir negativamente en otros aspectos de la salud, como en la respuesta del sistema inmune, el raquitismo en niños, la osteomalacia que afecta los huesos y causa dificultad para caminar, la osteoporosis y también se ha asociado a la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Pero una condición de salud más se ha sumado a la lista de afecciones que las personas de test obscura pueden padecer a causa de la deficiencia de vitamina D. Se trata del COVID-19, el virus que desde inicios del año 2020 ha tenido al mundo sometido en una pandemia que parece no tener fin. Según investigadores del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, la deficiencia de vitamina D incrementa el riesgo de contagio por COVID-19 en las personas de pieles oscuras, ya sean afrodescendientes o latinas. Así lo confirmaron con un estudio de corte prospectivo en el cual las personas que tenían un estudio previo de medición del nivel de vitamina D en el año anterior a la prueba y cuyos niveles de vitamina D eran deficientes, dieron positivo al test de COVID-19, con un porcentaje de incidencia de 1.77 veces mayor que las personas que no tenían deficiencia de vitamina D. Aunque los investigadores señalan que se requieren más estudios en esta área, no descartan que una de las causas por las que el COVID-19 ha impactado más en la salud de las personas afrodescendientes y de test obscura esté estrechamente relacionada con la deficiencia de vitamina D. Para prevenir complicaciones mayores de salud, las personas de pieles oscuras pueden reforzar sus niveles de vitamina D a través de la dieta, con el consumo de alimentos fortificados con vitamina D y de alimentos naturales que la contengan, como los huevos, pescados y mariscos, e incluso con la suplementación de vitamina D. Para saber si tus niveles de vitamina D son los adecuados, consulta con tu médico y solicita una prueba de laboratorio para medir el nivel de vitamina D en tu sangre. Las personas con piel oscura cuentan con una mayor protección ante algunos tipos de cáncer de piel, en especial los causados por la exposición al sol. Pero esto no evita que puedan desarrollar la enfermedad, solo reducen el riesgo. No obstante, así como la piel oscura puede tener ventajas para la salud, también puede generar algunas condiciones de desventaja, ya que la misma acción que reduce el daño celular por la luz ultravioleta, disminuye también la absorción y síntesis de la vitamina D, lo que afecta la salud inmunológica. Incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes, la resistencia a la insulina y también puede predisponer al contagio por virus como el COVID-19. Para evitar que tu salud se vea afectada de una forma u otra, lo ideal es que mantengas una rutina de prevención para el cuidado de tu piel, a la vez que incrementas la ingesta de vitamina D natural, con una alimentación rica en alimentos que la contengan. Si has notado que tu salud ha desmejorado o hay anomalías en alguna zona de tu piel, no dudes en consultar al médico. Un diagnóstico temprano ofrece siempre un pronóstico más favorable en casos de cáncer y otras afecciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. La piel oscura ayuda contra el cáncer de piel pero no absorbe la vitamina D. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.